Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. 3 de la tarde, 17 minutos, 18 grados la temperatura. Bueno, el turismo es otro de estos temas acerca de los cuales más se está hablando de cara a la nueva normalidad. Vacaciones de julio sí, vacaciones de julio no, correr todos los feriados sí, correr todos los feriados no. Bueno, acerca de eso, en instantes nada más vamos a estar hablando con Juan Martínez, que justamente es el presidente de la Cámara de Turismo de Uruguay. Pero antes, un consejo para darles, porque también hay que pensar en lo nuestro, lo uruguayo. Y ahora y siempre, la industria uruguaya está al pie del cañón. Yo ya elegí industria uruguaya y vos, quédate con lo nuestro por calidad, por precio, porque somos Uruguay y juntos podemos elegir lo nuestro, lo uruguayo. Y tal cual lo decía Vero recién, el turismo es obviamente el sector más afectado por esta realidad, sobre todo porque mientras no se abra la frontera, y tal cual lo señalaban desde Punta del Este, que para los hoteles y sobre todo del este del país es fundamental el turismo, que llega sobre todo de Argentina, de Brasil también. Es que queremos abordar esta temática nuevamente con el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, que ya está en comunicación con la tarde en casa, le damos las buenas tardes. Y por lo pronto se confirma que no habrá vacaciones de julio, según el diálogo que mantuvieron con el presidente de la República. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos de la televidencia. Sí, la verdad que eso ya está confirmado por parte del presidente de la República, nos informó ya hace unos días que vacaciones de julio, evidente que no. Y en un sector que ustedes hablaron de Punta del Este, pero no olvidemos que Uruguay es turístico todo, y hay otras regiones que han pasado situaciones mucho más complicadas, porque por lo menos en el Este hubo una opción allí en temporada de verano, pero el resto del país, como Termas o Polonia, vienen sufriendo que en su mejor momento de zafra le fue cerrada toda su actividad. Y ya recordar que el turismo viene con más de dos años de una situación muy delicada y difícil, y sectores en particular, como algunos de ellos, el sector inmobiliario, que viene ya con más complicaciones hace más años. Por lo tanto, nos agarra en un momento muy delicado, y donde estamos con grandes dificultades ya antes de comenzar esta pandemia, y ahora mucho más en un sector que fue el primero en impactarse por el cierre de fronteras y va a ser de los últimos en recuperarse sin duda. Por lo tanto, merecemos una atención especial porque el sector está en una emergencia muy delicada. Al haberse confirmado que no va a haber vacaciones de julio, entonces seguramente eso lo lleva a tener que replantearse cuál sería la vuelta, pensando ya quizás en agosto, pensando en septiembre. Se habló también acerca de la posibilidad de mover todos los feriados hacia los viernes o hacia los lunes, incluso los que son inamovibles, más allá de que hoy ya hubo una información acerca de que no se estaría dando también esa autorización. Sí, eso es muy negativo porque ya lo venimos planteando. Hace tiempo que la Cámara de Turismo lo planteó a las futuras autoridades en aquel entonces del Ministerio, y luego que asumieron, como ocurre en Argentina, en Ecuador, en otros lados, que hay leyes especiales para fomentar el turismo interno, la circulación dentro del país, sin afectar la actividad productiva, porque el feriado de sí se va a producir en tres semanas, y creo que cortar una actividad productiva en tres semanas es peor todavía que extenderlo en los fines de semana. Y es una lástima porque es un poco lo que venimos sosteniendo, que el turismo no está siendo considerado con la fuerza y la importancia que tiene, recordando solamente que es el 8% del PBI, el 11% de la mano de obra activa, y que aparte genera casi 2.000 millones de dólares, que este año va a ser un hueco muy importante, porque apenas entraron 300 al principio de la temporada en verano, y el resto del año la vemos muy complicada. Está todo el sector paralizado, con un 90% de empresas cerradas, todos en seguro de desempleo, y las perspectivas no son muy halagüeñas de acá al futuro. Nosotros tratamos con el Ministerio de Turismo de empezar a ver si allá por fines de agosto podemos empezar a reactivar el turismo interno, pero también necesitamos medidas no solo para mantener a las empresas activas, sino también para que los uruguayos podamos recorrer el país con total tranquilidad y confianza de que va a estar protegido y bien cuidado. Eso mismo quería consultarle porque era lo que le trasladamos, y por eso hacíamos hincapié en Punta del Este, porque habíamos estado en comunicación con el sector hotelero de aquella zona del país. ¿Se prevé para esa fecha entonces, agosto, la posibilidad de habilitar la movilidad en la interna del país? ¿Eso es lo que se maneja con las autoridades de gobierno? No, a ver, las autoridades de gobierno todavía no tienen claro, el mismo ministro lo ha anunciado muchas veces, que no tiene claro cuál es la fecha. Nosotros evidentemente estamos empujando, porque las necesidades económicas también nos llevan. Hemos tomado todas las provisiones, hemos confesionado todos los protocolos sanitarios en función de lo que exige el Ministerio de Salud Pública. Lo hemos entregado el Ministerio de Turismo, que le está dándole el toque final para poder ser aprobados y variados por Salud Pública y difundidos por PP, a pesar de tener un protocolo único nacional para todo el sector turismo. Y en base a eso, que las empresas tomen las medidas para dar la cobertura de seguridad sanitaria que todos merecemos y poder abrir lo antes posible. Pero a ver, de nada sirve si no logramos la apertura de fronteras y allí donde tenemos la gran incógnita, porque no está claro cuándo se van a abrir las fronteras, ni siquiera la de los vecinos, que son nuestra principal fuente de turismo del país, y que nos consta que están en situaciones difíciles, tanto en Brasil por temas sanitarios o en Argentina por temas económicos. Por lo tanto, la situación es grave, es realmente una antigna de atenderse y no estamos viendo esa repercusión a nivel ni ejecutivo ni legislativo. Martínez, desde la última vez que hablamos, ¿cuál es hoy la circunstancia real del sector? ¿Ya ha habido un cierre definitivo de algunas empresas? ¿Si ya tiene el número en qué porcentaje? ¿Cómo está el tema de los seguros de paro? ¿Ha ido creciendo? Póngannos un poco en opción de cómo se está viviendo hoy. Ya pasaron casi dos meses de lo que ha sido esta emergencia sanitaria. ¿Cómo se ha ido desenvolviendo el turismo? A ver, cuando hablamos era ya por fin de marzo, en esa altura ya había un 70% de empresas cerradas y con su gente en seguros de paro. Hoy por hoy, a realidad ya a partir del 1 de abril cambió radicalmente. Prácticamente está todo el sector paralizado, todo cerrado, lo que es artillería, agencia de viaje, rentadora de autos, traslados turísticos, o sea, el sector inmobiliario también paralizado. Por lo tanto, hay un cierre total de toda la actividad y prácticamente todo el sector en el seguro de desempleo. Con lo cual, cuando hablamos de cifras nacionales del seguro de desempleo, casi la mitad de los que están en el seguro de desempleo corresponden al sector turismo. Por eso mismo, creo que es fundamental reabrir fronteras lo antes posible, cuidando las medidas sanitarias y poder reactivarlo. Somos conscientes que tenemos que cuidar la salud y están por encima de todo y es cuestionable. Nadie mejor que nosotros podemos decirlo cuando en plena zafra de Semana Santa recomendamos a todos quedarse en su casa contra nuestros intereses particulares, pero el sector está necesitando una ayuda muy grande porque va a estar entre seis y ocho meses por lo mínimo sin poderse reactivar y no hay sector de la economía que soporte un parácte tan grande. Me ha tocado dialogar con el propio ministro de Turismo y una de las consultas que se le ha realizado es para cuándo se podría pensar en una apertura de frontera y eso es algo que no depende únicamente del Uruguay. Ustedes como Cámara de Turismo han estado en diálogo con países vecinos a nivel internacional. ¿Qué se maneja? ¿Qué se habla? Sobre todo, más allá de la palabra autorizada del ministro de Turismo que todavía dice que falta un tiempito para que eso suceda. ¿Qué información tienen ustedes a nivel internacional? Nosotros estamos, integramos la Federación de Cámara de Turismo en Sudamérica, estamos integrados. Hay países que ya han anunciado como Perú, Chile o Argentina que el primero de septiembre abrirían sus fronteras y hay líneas aéreas que también están empezando a levantar venta de pasajes para esa fecha estimada. Por lo tanto, esa sería la fecha más inmediata hasta el día de hoy que podía empezar a reactivarse sin desmedro de lo que pase día a día porque esto es muy cambiante y hay países que habían tomado una medida de abrir un poco el grifo como decimos nosotros y ahora lo han vuelto a cerrar porque se le expande el contacto. Así con China, por ejemplo. Esto es muy dinámico, varía día a día, pero las perspectivas no van a ser antes del primero de septiembre y nunca va a ser una apertura total, sino muy gradual y con ocupaciones y traslados muy reducidos en relación a las capacidades instaladas. Por lo tanto, no estamos vivos. Pensándolo de esa manera, faltan cuatro meses todavía para septiembre. ¿Qué se maneja a nivel de ampliación de seguros de desempleo que eran por seis meses, sobre todo este seguro especial para el sector? ¿Cómo están en ese tema y qué va a pasar? Que Vero recién planteó algo similar. ¿Qué va a pasar entonces de acá a cuatro meses con las agencias de viaje, con ese personal, con la extensión, como le decía, de los seguros? Bueno, a ver, ese es el gran tema que estamos trabajando de que no se nos caiga la cadena productiva porque se nos desarma todo el sector. Acá hay temas que el seguro de desempleo parcial no aporta al sector turismo porque estamos 100% parados y cerrados. No podemos contratar gente de forma parcial porque no hay actividad. Por lo tanto, es una extensión, una prórroga para todo el sector de forma total porque no vamos a poder reabrir antes y en la medida que vayamos abriendo va a ser muy parcial y muy de a poco para ir mirando cómo reacciona el público porque acá hay un tema de confianza y de miedo que hay que ir levantando también para incursionar de nuevo en la actividad turística. Sin lugar a dudas. Y después hay un tema de que... Martínez, me gustaría profundizar en eso justamente porque seguramente no van a ser las mismas condiciones que ahora o antes de la pandemia estaban vigentes para volar, va a haber seguramente un reajuste de precios por un tema de que es probable que no se puedan vender todos los pasajes. ¿Tienen alguna idea de cómo podría llegar a impactar en el costo de viajar al exterior todo esto que está pasando y esa apertura a medias? Todavía no hay temas. La idea nuestra es que esto no ocurra de esa manera o eso estamos pidiendo al Ejecutivo el apoyo para achicar los costos en estos momentos si no soneramos de costos de energía de costos de agua potable de costos tributarios y fiscales y sociales las empresas no se van a poder mantener hay muchas empresas con problemas financieros que si no le damos una ayuda seria tampoco por lo tanto acá primero hay que salvar es un tema de rescate del sector para poder llegar a la reapertura y luego de eso tenemos que trabajar también y que ahí tiene que haber un fondo de ayuda para promocionar primero el turismo interno para que a los uruguayos no se les sea costoso vacacionar en Uruguay con la promoción de incentivos sobre todo los que había para los turistas extranjeros extenderlos a los uruguayos con la aceleración de impuestos y después a nivel empresarial buscar promociones para que eso sea y después bueno pensar en el turismo internacional donde ahí sí vamos a tener que darle apoyo y subvencionar de repente el combustible de la aerolínea para que bajen sus pasajes y pueda ser realmente apetecible no solo salir sino sobre todo que vengan a Uruguay que lo que estamos trabajando es en dar un sello de identidad y de calidad turística y sanitaria para que sea un ejemplo hacia el mundo y nos elijan a la hora de ver qué destino visitar Uruguay está seguro confiable y con precios razonables para poder visitarnos el tema también es la diversidad hablando del turismo interno como usted decía que es el primer paso de cara a lo que se va a empezar a activar es tan diversa la oferta que también tiene sus complicaciones pienso por ejemplo lo que es el turismo de termas ahí es muy difícil guardar la seguridad cuando son piscinas comunes se está hablando específicamente de esos casos en los cuales se va a necesitar seguramente un protocolo complementario a ver protocolos hemos hecho de todos los sectores y estamos trabajando en los destinos justamente comenzamos por termas termas ya tiene un protocolo estipulado estamos trabajando en él ya está en poder del ministerio de turismo hemos hablado con autoridades de salud pública y si bien respetamos lo que ha declarado el ministro Sarinas ya está también luego de sus declaraciones trabajando en la zona para bueno para profundizar en el tema porque es sabido que el agua en sí mismo no transmite el contagio por lo tanto es un tema de mantener los distanciamientos y en eso sí hay que ser muy cautos en toda actividad y mantener la distancia y mantener los tapabocas y los cuidados de higiene pero termas sin duda es el destino que merece más atención en estos momentos pues el destino que está sufriendo más temas el que está en la peor sin dificultad y que debería ser el primero en reactivarse para poder en algo compensar la gravedad que está teniendo el sector empresarial en esta zona Martínez repasamos un poco las cifras de personas que hoy se están viendo afectadas por esta realidad a nivel de trabajadores del sector turismo ya sea hotelero gastronómico agencias de viaje hay un número que es muy claro la actividad tiene 110.000 puestos de trabajo directos ocupa y prácticamente el 90% de la actividad está en seguro de paro y empresas cerradas por lo tanto cuando hablamos que hay 170.000 175.000 en seguro de paro en todo el país no cabe duda que casi la mitad de eso corresponde al turismo y es un tema delicado porque por otro lado la actividad genera unos 1.800 2.000 millones de dólares en divisas al año y este año solo hemos generado las 300 de verano y no vemos posibilidades de que el resto del año podamos levantar mucho esa cifra con lo cual va a haber también una caída de ingresos de divisas que va a impactar en la economía nacional por lo tanto acá es un tema de rescatar un sector y una situación de emergencia delicada que está atrasando Martínez lleva un mensaje por ejemplo de algo que muchos se ha hablado el transporte ya sea a nivel escolar que se está viendo directamente afectado pero también el transporte del turismo dice ¿habrá opciones de continuar con otro tipo de servicios para este sector del transporte turístico principalmente? Bueno hoy por hoy el transporte turístico está prácticamente paralizado no está teniendo casi ningún beneficio adicional y sin duda que lo siente como todo el sector como todos los de los sectores del turismo ellos habían un poco citado la posibilidad de que esas camionetas van que no estén utilizándose en el turismo se puedan usar en otro tipo de actividad como es el traslado laboral bueno es un planteo que tendríamos que hacer las autoridades dependiendo no solo de turismo sino de transporte para ver si puede compartir esa actividad entre dos sectores hoy hay que reinventarse el mundo cambió los hábitos van a cambiar de los consumidores y hoy hay que reinventarse en todos los sectores por lo tanto la propuesta es muy aceptable tomable viable y vamos a ver si la podemos ya la tenemos en carpeta para proponerla Juan Martínez presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo le agradecemos mucho por estos minutos no cabe duda que vamos a tener muchos minutos más por delante para seguir ampliando con respecto a cómo va evolucionando la situación así que estaremos atentos un placer como siempre un saludo a la audiencia y bueno a la hora para lo que necesiten un abrazo como siempre bueno importante el dato que manejó antes del primero de septiembre no se abrirían las fronteras y eso hay que pensarlo y por eso era la consulta que le hacíamos qué va a pasar con las agencias de viaje qué va a pasar con todos esos 110 mil puestos de trabajo que al día de hoy tenían seguro por seis meses y siempre super editado a cómo sigue evolucionando la situación no en principio bueno y hacía referencia a lo que pasó en China en China cuando dijeron se normalizó un poco la situación se abre la frontera nuevos brotes hubo que volver bueno temas muy delicados que en estos meses seguramente y sin lugar a dudas se van a seguir abordando y profundizando qué va a pasar con el Uruguay qué va a pasar sobre todo somos un país de servicio netamente de servicio exacto y de turismo también nos vamos a una breve pausa después de ella seguimos hablando acerca de salud de comida hongos por ejemplo de tejido y mucho más así que no se muevan chau chau chau